Los tres pilares Los tres pilares en los cuales el Departamento de Cundinamarca ha basado su plan de acción y su plan estratégico frente a la pandemia han sido, primero, la promoción de todas las actividades que tienen que ver con el autocuidado, el distanciamiento social, el uso permanente de tapabocas y el lavado frecuente de manos. Lo segundo, garantizar un adecuado plan de expansión y fortalecimiento de toda la red pública y privada del departamento para garantizar una atención adecuada a todos los cundinamarqueses que en algún momento requieran de la atención. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en las intenciones de cercos epidemiológicos para poder frenar rápidamente los contagios secundarios. El fortalecimiento y garantizar el plan de expansión que se había planeado desde el inicio de la pandemia en el cual proyectábamos pasar de 179 camas de cuidado intensivo a llegar a cerca de 739 en el momento pico de la pandemia, de 160 camas de cuidado intermedio a cerca de 224 y pasar de unas 2.500 camas de hospitalización básica a poder llegar a cerca de 5.000 camas para poder garantizar la atención de todos los cundinamarqueses en el pico de la pandemia. La infraestructura que el hospital San Rafael tiene que es un segundo piso en el cual se hace una área exclusivamente para darle la atención a los pacientes que vinieran con síntomas y síntomas de paracovid positivo de esta enfermedad respiratoria y se hace la apertura de manera escalonada. Primero se habló de 18 camas de cuidados intensivos y 10 para cuidados intermedios, pero dada la complejidad y la misma demanda del paciente nos conlleva que hagamos una ampliación de la apertura a este servicio. En la forma de ingresar un paciente respiratorio, el hospital ha determinado a su ingreso una zona exclusivamente para urgencias respiratorias y una zona para urgencias generales. ¿Qué significa? Que el paciente que viene con síntomas respiratorios no se va a acusar al ingreso al hospital con los pacientes que vienen con patologías normales, en el entendido que hay una clasificación al ingreso al hospital que le hemos denominado pre-triage, donde se clasifican signos y síntomas respiratorios y allí se determina por cuál de las dos puertas debe ingresar el paciente. Un equipo humano con médicos, con enfermeras, con una formación muy buena, con unos altos estándares de calidad humana y por eso los cuidados que se han brindado a muchas personas que han requerido una hospitalización básica, hemos podido brindarlos allí en esos centros. Tenemos el ejemplo de un hospital como Suezca, un hospital pequeño de primer nivel que cuenta con solo 10 camas de hospitalización y tuvimos allí a una abuelita de 92 años, Ana Joaquina, quien estuvo con los cuidados del personal de salud y esa persona puede salir, hoy día está recuperada, está gozando de su salud y hemos continuado acompañando su recuperación desde su casa. El personal está con competencias y actitudes para desarrollar sus actividades en la unidad de cuidados intensivos, tenemos intensivistas especializados en el tema, enfermeras, auxiliares, médicos generales, terapistas respiratorios, un equipo multidisciplinario que se tiene exclusivamente para la atención de estos pacientes en el entendido que tenemos que ser una zona aislada, de tal manera que no se permita la contaminación cruzadas con otros servicios y deben estar dentro de esta unidad. Y entonces tenemos que ver esto no como una problemática solamente de Cundinamarca, sino que tenemos que vernos como una necesidad que es global, que es de los diferentes departamentos, de la región en general, del país y por eso poder trabajar con los gobiernos vecinos para poder garantizar la atención integral no solo de los cundinamarqueses, sino también de esas poblaciones que están en los puntos de frontera y que necesitan también ser atendidos. Yo llegué al pueblo, ella dijo que me iba a ir a comprar algo y almorzar, pero el estómago no me recibió y empecé a vomitar. Me llevaron para el centro de salud, ya me atacó como la gastritis, el dolor en la boca, el estómago. Ya como a las 5 o 6 de la tarde yo perdí el conocimiento, no sé qué hicieron conmigo, no sé, mi hijo dice que llegamos como a las 11 de la noche a Soacha y que como a las 4 de la mañana cuando él me volvió a ver, me pasaron de un lugar para otro, ya iba a entubar, esa noche me entubaron. Estuve entubada desde el 28, 27, 28 de marzo hasta el 7 de abril. La plataforma sentinela de vigilancia intensificada, en la cual ya hemos podido cargar toda la población de adultos mayores, personas con comorbilidades que tenemos en el departamento, de tal forma que si se presenta un caso positivo, podemos identificar en el radio alrededor de esa persona quiénes son los de mayor riesgo y poder desplazar acciones de cercos epidemiológicos con esta población para garantizar una protección muy rápida de ellos y unos cercos epidemiológicos oportunos, rápidos, que nos permitan ponerle freno rápidamente a las cadenas de transmisión. Me quedé como con problemas de pulmón porque después de que me sacaron del hospital yo me mantenía con una tos seca, un dolor en la espalda o sea, aún la espalda me duele, me duele mucho y hay días que no puedo respirar como si tuviera problemas de los pulmones, pero a mí me hacen radiografía, no hay que hacer radiografía de toras. El paciente que cree que tiene síntomas o síntomas respiratorios tiene dos formas de hacerlo. Nosotros tenemos unas líneas de atención para pacientes con COVID-19 exclusivamente, que es la línea 313-319-0575 y tenemos otras líneas que son para pedir las citas o las consultas prioritarios. En el departamento de Dinamarca ya hemos realizado alrededor de 40.000 pruebas. Esto lo hemos hecho de la mano con las EPS, con nuestras aseguradoras, con las EPS domiciliarias que tienen ellos, con los hospitales de la red pública y privada para poder garantizar la toma de las muestras y el procesamiento de estas. Hemos contado con un laboratorio, con un equipo de voluntarios, realizando llamadas telefónicas de seguimiento del estado de salud de las personas, del seguimiento de los contactos que tienen y también contamos con un sistema de llamadas mediterrobot para poder identificar riesgos en la población de Dinamarca.